Es una pena que no ganamos tres puntos, muy importante en esta situación, pero bien, vamos a jugar la próxima semana y vamos a intentar ganar. Estoy contento, pero eso es mi trabajo y tengo que hacer lo mejor posible. ¿Qué puedo decir? Cambiaba eso para tres puntos. Sí, un poco contento porque mi trabajo y el trabajo de Ceba tiene también frutas, pero como he dicho antes, cambiaba eso para ganar partidos y sacar puntos que es más importante para el equipo. Claro que cuando sufrimos muchos golos, la confianza baja, bajamos mucho más rápido, pero otra vez puedo decir que para mí no es importante ser posterior de cero o sufrimos cinco golos. Si sufrimos cinco y lo hacemos seis, ganamos partidos es lo más importante. Nosotros tenemos que olhar para nosotros y que puedo decir que para nosotros cada partido es un final, un final porque cada semana tenemos menos partidos, sabemos dónde estamos y tenemos que tener más cojones para ganar. Yo entiendo que mucha gente no gusta como nosotros jugamos y nosotros tampoco gustamos esta situación, pero puedo pedir que tenemos que estar todos juntos, todos juntos. Hasta 90 minutos, intentan apoyarnos, porque es muy importante. Aficiones son como más un jugador y en este caso son muy, muy importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!